bueno muchachos hoy una edición especial yo no sé qué está pasando y adónde me trajeron es la mejor explicación que van a poder tener el día de hoy la cosa más loca que he hecho en mi vida te va a lanzar monica la mejor explicación va a ser cuando te revisen los interiores esta noche estará un poco manchadito nada más saber mi esposa porque me trajiste tan engañado para que no entiendo no entiendo por qué y único a la experiencia que pasó que nos preparamos para qué skydive skydive el sombrero y claro de los retos estamos ríos dedicarle unas palabras y la verdad la verdad la verdad me he casado cuántos meses cuántos meses estamos viendo hoy ocho meses el casquito que usamos el casquito que usamos los paraquedistas de los años 60 50 nadie lo pide yo lo pedí como la vaina no no como los años 60 años 70 parece un coco liso oíste parece el coco liso quítatelo para yo ponerte una una gomita y ponte los zapatos propio me pusieron y me pusieron el gorro de 1980 cuando jimmy angel descubrió el salto ángel este era lo que usamos que bella mira que bella se ve no como la mía que mejor pero mande mi representante guau esta sí eso sí se ve bello a él lo que le interesa que ella diga que sabe la cabeza va a quedar en mi hombro y yo voy a separar los pies para que piensa en una banana y aguanta esa posición hasta que me estabilice tan pronto yo te estable te voy a dar el palmazo abre los brazos y a sonreírnos con la cámara que va a estar aquí te sonríe, vacíla, sacá debes, camisa te sonríe, vacíla, saca debes, y camisa ¿de qué clara sin que alguna cosa se puede ver a mí? me acaba de andar me acabas de ordenar aquí 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 ¿ve o que la mitad? se que o que la mitad, ¿no? se que o que la mitad cabe lo que la mitad, ¿no? estamos listas está listas antes de que yo te samba y en el séptimo juego de la serie mundial había sentido tanta adrenalina como lo estoy sintiendo en este momento espera que te parece enfrente esa puerta eso familia que más como están aquí estamos nos atrevimos a lanzarnos en paracaídas por primera vez bueno yo bueno este yo creo que toda esta energía que ha estado acumulándose desde ayer que decidimos realmente hace dos años tenemos la chica de 2022 y estamos aquí en hora de desatar y atacar atacar la zona sólo más importando con este en la puerta 14.000 pies a qué velocidad van a caer 120 y cuando van a abrir paracaídas a qué altura bueno algunas últimas cosas que decir antes de saltar vamos a brincar atacar ¡Ey! ¡Dímelo! ¡La locura! ¡Fue todo rico! ¡Fue todo rico! ¡Fue todo rico! ¡Fue todo rico! … ¡Fue todo rico! ¡Fue todo rico! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a la derecha, vamos por ello, mucho frío, se nos perdió. Tentando que tengas en las manos. Párate, 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 párate. ¡Qué mierda que ha hecho! ¿Vas a hacer el curso, verdad? ¡No, sí! ¡Qué bola! ¡Vamos a tirar otra vez! ¡Vamos, papá! Increíble, ¿no? Lo mejor, la mejor experiencia de mi vida. He hecho muchas cosas raras, pero estaba en el bóker líder desde que tenía 25 años. Siempre había querido hacerlo, logré mi sueño. Pedro, gracias, hermano. Bueno, el grupo increíble, la verdad que wow, divertidísimo. ¡Qué bien! Si tenés el valor, tenés que hacerlo. Todavía tengo el corazón. Mirá el maracucho. Ahí el maracucho, se da estrella. ¡Míralo, ahí va! ¡México, sobrevivió! ¡Qué buena, papá! ¿Qué le pareció? ¡Excelente! ¡Wow! ¿Mejor que en México? ¡100 veces! La experiencia es así. ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué tal, Lolo? ¡No, increíble! ¡Venga, hay que hacerlo otra vez, Risco! ¡Qué lindo! ¡Yo le iré! ¡Lo hiciera mil veces más! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, ay! ¡Con todo y la cagazón! Pero... ¡Marico, cuando me dijeron, salgan! ¡Marico, yo no! ¿Cómo que salgan? O sea, cuando... ¡Estamos listos! Y dije, marico, estamos aquí de verdad. ¡Marico, cuando nos lanzamos! No, cuando él estaba a punto de lanzarse con ustedes, que yo estaba viéndolo, la cara de cagado no era nada. ¿Sabes cómo me cae yo? Cuando tú estabas brincando, yo estaba justo en mi techo. ¿Sabes cómo me cae yo? Cuando yo estaba atrás tuyo y vos la brincaste. Y la velocidad tuya era... ¡Pum! ¡Se fue! ¡A la puta! ¡Vamos aquí! ¡Buena, papá! ¡Buena, buena, buena! ¡Gracias por venir, diablo! ¡Vamos! ¡Qué hijo! ¿Qué le pareció? ¡Excelente! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! No lo sé, pero... ¡Está loco! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Qué tal, Loro? Espero que hayan disfrutado de este capítulo, que nosotros, la verdad, estuvo increíble. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo volveremos a hacer una y mil veces más. De hecho, pagamos otra vez para hacerlo en Miami. Para caer en la playa. Así que, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Nos vemos. A mi bolsa y el mismo. Se suscribe a nuestro canal de YouTube, activa la campanita. Y den like. Y vacile.